Música Mi suegra desafortunadamente se cayó de unas escalas de avión de American Airlines y tuvo un accidente. A causa de ese accidente tuvimos que obtener los servicios de WKW para ayudarnos. Vimos dos o tres sitios de abogados, el cual nos sentimos un poco más cómodos con WKW a causa del tratamiento que nos dieron inicialmente. Teníamos miedo al principio con el caso, no teníamos miedo con WKW. Lo más que nos gustó de WKW fue el hecho de que fueron sinceros con la información que nos dieron y nos llevaron paso a paso en todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. Fue muy importante el hecho de que tenían a alguien que hablara el mismo idioma que mi suegra, porque como dije, ella no habla inglés. Ella se sintió muy cómoda con el hecho de que había alguien ahí que podía entenderla en cualquier cosa que ella necesitara. La interacción entre WKW y mi familia fue de mucha importancia por el hecho de que la comunicación pudo haber sido hecha entre nosotros. Así hubo una conexión también y pudimos entender más el caso, lo que teníamos que entender sobre el caso. WKW fue de mucha importancia en el aspecto de negociaciones a lo último, especialmente el abogado que nos tocó. Fue un caso difícil en el sentido de que era un caso de leyes internacionales y también las negociaciones a lo último se pusieron bastante difíciles. El abogado de nosotros hizo una diferencia a lo último. Hizo que sacáramos lo más que pudiéramos del caso y que hiciéramos bien en el caso. Lo más que hizo la diferencia en el caso fue que WKW nos trataron como familia. Nos trataron en una situación tan difícil en la cual uno no sabe qué es lo que va a pasar nos ayudaron a que estuviéramos calmados, nos explicaron toda la situación, todo el proceso desde principio hasta final. Y yo pienso que eso es muy importante hoy día con los abogados que hay, que hayan personas que sean transparentes en sus negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!